...del Estado de Sonora, a fin de dar a conocer las acciones que en materia de turismo llevaremos a cabo en beneficio de esta entidad como resultado de tres reuniones previas con el Gobernador del Estado. Es importante mencionar que la propuesta turística del Gobierno de México que preside Andrés Manuel López Obrador busca a partir de la fortaleza alcanzada generar un desarrollo turístico regional equilibrado que permita consolidar los destinos existentes así como ampliar el potencial turístico, creando múltiples y variadas alternativas de acuerdo a los atractivos turísticos de cada zona. La idea es conjuntar esfuerzos para que cada Estado desarrolle un producto y en torno a él configurar circuitos turísticos complementarios que detonen la economía de la plaza, de la entidad y de la región. En este sentido, el Gobierno del Estado y la Secretaría del Turismo organizaremos con el invaluable apoyo de la Aerolínea Mirados. En este sentido, organizaremos, a través de Andrés, organizaremos en el último trimestre del próximo año, del 2022, el primer multramarador de la carrera del desierto de Andrés, con la asistencia de competidores de México y de más de 30 naciones del mundo, quienes recorrerán 85 kilómetros durante dos días. En esta fiesta de clausuras, tendrá lugar una cena típica de ruina y, desde luego, se incluirá la gastronomía, tanto de la cultura de los seminarios como la mesonora, al igual que, desde luego, el control típico, la música y bailes típicos. Esta costa deportiva es la suma de voluntades entre el Gobierno del Estado, la Secretaría del Turismo y la iniciativa privada, que posteriormente le voy a pedir el resto complemento. Otra importante iniciativa...